Y esto dice más o menos, ahí para que la baile todo mundo Ahora voy a cantar el extra rica, rica cumbia A otros lindos estados de la Unión Americana Ahora voy a cantar el extra rica, rica cumbia A otros lindos estados de la Unión Americana Música La bailan allí en Miami, la bailan en Filadelfia La bailan allí en San Diego, en el estado de Texas La bailan allí en Miami, la bailan en Filadelfia La bailan allí en San Diego, en el estado de Texas Música Música A todos nuestros hermanos que riadican por acá Les regalo esta cumbia que no dejen de bailar A todos nuestros hermanos que riadican por acá Les regalo esta cumbia que no dejen de bailar Música Música La bailan allí en Las Vegas, también allá en San Francisco La gente sigue bailando La gente sigue bailando La música de sonido Música Música Saludos 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 Gracias por ver el video.